Está rica, delicious, you look scrumptious, I just wanna be inside, feel your emotions Me mandas un emoji de eso que soy como el diablo ¿Por qué no hablas de frente, baby, háblame claro? En este cuento yo no quiero ser el malo No mandes señales, vámonos directo al grano Dime si tú y yo nos vamos a lugar lejano Si es que es el movimiento to, 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 to Se rumores que su nombre es María, María ¿Quién diría que me enamoraría aquel día? Ella, hola señorita, dímo si tu penses que c'est tout dit Je t'ai pas dansé, donc ce soir je fais tout petit Ella, una señorita bella de la cabeza a los pies Pero lo que más me gusta es cuando habla francés Baila, baila, mamá